Pixar nos sorprendió en días recientes con el tráiler de la película de Buzz Lightyear y en partes de la animación podemos ver algunos robots con una Zeta en el pecho, lo cual nos podría indicar que el enemigo final es Zord. ¿Será que Buzz es el verdadero hijo de este villano? El tierno viejecito que repara a Woody fue protagonista de un corto llamado El Juego de Jerry, en el que descubrimos que uno de sus pasatiempos es jugar ajedrez. Si prestas atención en esta escena, puedes ver algunas de las piezas escondidas en los cajones de su maletín. Existe la teoría de que la mamá de Andy fue la niña que abandonó a Jessie. Los hábiles detectives de internet descubrieron que el sombrero que usa Andy es extrañamente parecido al de la ex dueña de Jessie, lo que podría significar que fue un regalo de su madre. Toy Story sorprendió a todos en 1996 al convertirse en la primera película animada 100% en computadora, y aunque su detalle era increíble para su época, no han dejado de sorprendernos, ya que para su cuarta entrega nos demostraron que su nivel de perfección no tiene límites. ¿No te parece satisfactorio? El final de la segunda entrega sorprendió a los espectadores con unos divertidos bloopers, los cuales dan a entender que Woody y Buzz nunca fueron juguetes de Andy, sino que fueron simples actores. Todos conocemos esta versión de Buzz y Woody, pero antes de verse tan simpáticos como ahora, lucían de esta peculiar manera. Por cierto, antes de que nuestro querido astronauta se llamara Buzz, era conocido como Larry Lunar. Muchos han señalado a Bonnie como la verdadera villana de la cuarta película, pues al final de la tercera parte, Andy le regala a Woody con la única condición de que lo cuide. Sin embargo, esta despiadada niñita terminó botándolo en su clóset. ¡Y el comisario! ¡Adiós, juguetes! ¡Eres un monstruo! A los cuantos años descubriste que... Rex no iba a aparecer en la saga, pero debido a la euforia por los dinosaurios que había desatado Jurassic Park, decidieron incluirlo. Incluso esta escena en la juguetería de Alts, donde Rex persigue el auto, es una referencia a este icónico film. La dramática escena en la que Buzz casi es aplastado por el globo terráqueo, es una referencia a este épico momento de Indiana Jones. Existen un sinfín de teorías sobre por qué Andy no tiene papá, pero la realidad es menos trágica de lo que te imaginas. En los años 90, cuando comenzó la realización del film, para los estudios de animación era muy costoso modelar humanos, así que decidieron incluir solo a su mamá. Toy Story 4 tiene 5 escenas poscréditos. En las 3 primeras podemos ver una secuencia en donde Woody le busca un hogar a juguetes abandonados. En la cuarta vemos que Bonnie creó un nuevo juguete parecido a Forky, y en la quinta vemos al personaje Duke Caboom sustituir la icónica lámpara de Pixar. El diseño del sheriff Woody se basó en este muñeco de cuerda de Gasparín, y en esta popular marioneta de los años 50 llamada Hoodie Doody. Por suerte, nuestro vaquero favorito no da tanto miedo como sus antecesores. ¿Reconoces este saludo? Se trata del saludo vulcano que usaba el señor Spock de la saga de Star Trek. ¿Será que las naves de estos dos viajeros espaciales se encontraron alguna vez? La tienda de antigüedades que aparece en la cuarta cinta es el escenario más complejo que ha hecho Pixar para una de sus películas. Esto debido al excesivo número de detalles que había en el lugar. ¿A qué edad descubriste que… Toy Story salvó a una compañía de la quiebra, la empresa encargada de fabricar las pizarras mágicas que aparecen en la película. Estaba en números rojos, pero después del estreno del film, las ventas se elevaron a niveles exorbitantes. Para crear el movimiento de los soldaditos de juguete, el animador Pig Doctor clavó un par de zapatos en una tabla de madera y la usó por todo un día para saber cómo debía ilustrarlos. La idea para realizar esta película nació de un corto de Pixar estrenado en 1988 llamado Team Toy, en el que un juguete de cuerda debe escapar de un terrorífico bebé. Incluso este tierno personaje fue incluido en la cuarta entrega de la saga. La alfombra que vemos en la casa de Sid es una referencia a la película El Resplandor. Si prestas atención, podrás ver que el diseño es el mismo que se ve en esta escena. Si creías que después de ver las cuatro películas ya habías terminado con esta saga, te equivocas, pues la franquicia cuenta con cinco cortos más, entre las que destaca un especial de terror. Joss Whedon, el director de varias películas de Los Vengadores, fue el guionista de la primera entrega de Toy Story. ¡No! ¡No! De hecho, la idea de que Buzz pensara que era un guardián espacial real y no un juguete, fue de él. Sin duda, un gran acierto para la trama. ¿Y para ti, cuál es la mejor película de Toy Story? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.